Continuamos con el desarrollo de la información, estamos en 100 por hora a través de Canal 13 y vamos a saludar ya al Director de Tránsito y Planeamiento de la Movilidad en la Provincia de San Juan, Carlos Romero Greci, que tiene la amabilidad de atendernos. Carlos, muy buenos días. Buen día, Adrián. Buen día a toda la audiencia de Canal 13. Bueno, Carlos, San Juan participa de esta Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales. Ha habido encuentros en los últimos días. Cuéntenos de qué manera se trabaja, en qué consiste esta red. La Red de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales en la Provincia de San Juan tiene sede desde marzo de 2021. Desde entonces venimos trabajando permanentemente, asistiendo a aquellos familiares de víctimas, ¿no? Cuando alguien tiene un siniestro vial y puede ser grave o puede ser fatal. Bueno, se ve ante una situación donde requieren muchas veces asesoramiento jurídico, sin patrocinio, pero sí también asistencia psicológica, o deben enfrentar algunos costos de traslado, hospedaje, incluso algunas modificaciones, por ejemplo, en la vivienda, después de quedar con alguna discapacidad permanente, bueno, se gestionan subsidios. Nosotros lo que buscamos es intermediar entre la provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que finalmente los ciudadanos sanjuaninos que se ven involucrados en estas situaciones tengan alguna posibilidad de sobrellevarlo con alguna necesidad derivada de este siniestro. ¿Esta asistencia se activa automáticamente? ¿Qué autoridades intervienen para que se active? Y bueno, ¿y si ha dado resultado en su implementación en la provincia? Sí, efectivamente nosotros tomamos contacto con los familiares de víctimas. La verdad que siempre es un desafío conseguir los contactos, eso lo hacemos a través de la policía o también de algunos medios de comunicación. Buscamos tomar contacto profesionalmente con los familiares y dar a conocer todos los servicios que están involucrados en la red de asistencia a víctimas. Hasta el momento hemos dado más de 80 asistencias con efectivo desembarco en necesidades que tenía la familia, de todo tipo, ¿no? La mayoría ha sido de asistencia psicológica, pero también asesoramiento jurídico y en algunos casos se ha dado, sobre todo con siniestros viales que han ocurrido fuera de la provincia y que han tenido sanjuaninos, bueno, con traslados ya sea de la familia o de la persona hasta San Juan. Claro, claro, bien. Sí, seguramente en esos momentos difíciles, por ahí la gente no tiene muy en cuenta y son ustedes los que van a la búsqueda, por decir así, de esa persona que hay que asistir. Pero para tener en cuenta, ¿puede también la persona damnificada o la familia buscar esa ayuda? ¿Cómo lo hace? ¿A través de teléfonos, a través de redes sociales? Sí, efectivamente agradecemos mucho que ustedes siempre nos ayuden a difundir esto. En cada oblea de la RTO, ustedes van a ver en la parte posterior, el número 149, opción 2, es un número telefónico, es gratuito, está disponible las 24 horas del día, se puede comunicar a aquella persona que se ve involucrada en un siniestro y que requiere algún tipo de atención, digamos, no inmediata, sino la atención post-siniestro, estamos hablando, ¿no? Claro, claro, claro. No es una emergencia médica. Y bueno, en el caso de que requieran un contacto local, nosotros estamos disponibles en la Secretaría de Tránsito y Transporte, en el 430-6303, pueden venir al centro cívico, en el cuarto piso, en la Secretaría de Tránsito y Transporte, y también darnos a conocer su caso. Hemos tenido también muchos sanfueños que se han acercado a hacer consultas y finalmente se han ido con algún tipo de asistencia por parte de la red. ¿Usted me corregirá o no? Pero digo, ese número que aparece en la Oblea no hace mucho tiempo que se está publicando, o sí, hace dos años no, ¿no? Sí, sí, esto ya tiene sus años de funcionamiento. Lo que pasa es que desde hace aproximadamente tres años ya se puso a disposición un servicio 24 horas. Siempre hay alguien atrás del teléfono, siempre alguien atiende, la verdad que son muy profesionales, la mayoría de quienes reciben los llamados son psicólogos, psicólogas, porque bueno, en muchos casos se da en una situación traumática o digamos con mucha afectación, ¿no? En esos términos emocionales. Así que buscamos contener a las familias y acercarles a algunos servicios que les ayuden. Bien. Por otro lado, bueno, se han desarrollado estas jornadas saludables, el uso problemático de alcohol, la última fue en el Cine Teatro Municipal de la capital. Cuéntenos también sobre ese trabajo de prevención. Sí, efectivamente, nosotros con el Ministerio de Salud Pública venimos realizando una serie de trabajos con distintas áreas del Ministerio de Salud y esto también tiene que ver con un trabajo coordinado del Ministerio de Gobierno con juzgados de falta, con otros sectores, ¿no? Con desarrollo humano. Pero puntualmente con salud, lo que hemos venido abordando en estos últimos días es una serie de acciones ligadas al consumo de alcohol en el sector joven, ¿no? Aquellos que se están iniciando en materia de conducción. Fue una jornada muy interesante. Esto fue en el Teatro Municipal, muchísima asistencia de chicos de distintas escuelas y siempre llama la atención, sobre todo en los jóvenes, la percepción del riesgo, ¿no? La verdad que la percepción en el sector juvenil es bastante baja y después uno lo ve, digamos como esto, repercute en la siniestralidad vial con un incremento en este segmento etario de velocidad involucrada en siniestralidad viales, el uso del celular y el consumo de alcohol. Puntualmente en estas jornadas se abordaba de salud el uso del alcohol. Nosotros siempre destacamos que hay tres ejes involucrados en siniestralidad vial, son estos que acabo de mencionar, y que cuando están presentes a la hora de conducir hay muchas más probabilidades de que ocurra un siniestro vial. Es algo que, digamos, en la provincia de San Juan tenemos que seguir trabajando muchísimo, que es que los jóvenes tengan una mayor conciencia vial y que a la hora de tener su licencia de conducir, de poder salir a la calle y manejar, entiendan que son parte de un sistema mayor y que lo deben hacer con responsabilidad. Y aquí se aprovecha la presencia de los colegios o las escuelas, digamos, el secundario fundamentalmente para participar. Sí, exactamente. En algunos casos hemos ido nosotros a los distintos colegios. En este caso, Salud Pública organizó y tuvo la movilidad de invitarnos para una de las presentaciones. Organizó este evento en el Teatro Municipal. La verdad que fue muy interesante, muy convocante, y los chicos son muy participativos. Creo que cuando hay problemáticas para que ellos conviven a diario, se involucran un poquito más. Así que la verdad que muy bueno y esperamos obviamente que esto siga dándose en la provincia de San Juan para que los jóvenes cada vez tengan menos participación en siniestros viales. Perfecto. Carlos, nosotros le agradecemos como siempre su participación y será hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Buen día, Carlos.